Norma James Becker, más conocida como Marilyn Monroe, nacería en Los Ángeles, California, en junio de 1926. Pero más tarde se enamoraría de uno de los deportistas más grandes en la historia del béisbol, el famosísimo Joe DiMaio. La unión duradera y la relación más larga de los grandes, sí, eran famosísimos en la época, marcaron un hito, Marilyn Monroe y Joe DiMaio. Capturarían los corazones y la atención de toda una nación y por ende también del mundo. Una estrella del cine, una artista y uno de los deportistas más famosos. Todo el mundo apostaba a que sus hijos serían, mejor dicho, superestrellas. Cuando se conocieron Monroe, se estaba convirtiendo en la sirena de las películas de Hollywood. Y Yankee Clipper DiMaio, como era conocido, ya había sido calificado como el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, el gran Joe DiMaio. Con el pergamino Joe de tener 56 juegos consecutivamente ganados, o sea, metiendo honrones, bateando. Aunque el matrimonio de las estrellas no duraría mucho, solo nueve meses. Su breve romance apasionado y su vínculo duradero continúa fascinando mucho a todo el mundo. Así que si quieres saber más de esta unión que marcó un hito en la historia, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. El sueño americano se haría realidad. Ambos habían surgido de orígenes humildes para sentarse sobre el pináculo de sus carreras elegidas. En 1952, cuando DiMaio le pidió a un conocido que hiciera todo lo posible para tener una cita con Monroe, él era ya una leyenda deportiva recientemente retirada y Monroe era una actriz prometedora. Antes de su primer encuentro, Monroe se mostró escéptica. Ella esperaba un tipo deportivo, sí, llamativo de Nueva York. Y en su lugar conoció a un tipo reservado que casi no hablaba y que tartamudeaba. Ella diría más tarde que él la trató como algo especial. La atracción era fuerte, entonces comenzarían a salir, generalmente a campo travieso, con Monroe en la costa oeste y DiMaio en el este. Aunque los escépticos destacaron sus diferencias, Monroe recordó similitudes, incluido un deseo común de un hogar estable y niños era lo que ellos tenían en mente. Y la verdad es que eran muy parecidos, diría Monroe a un autor de un libro. Según DiMaio, ella era una mujer que lo atrajo físicamente de una manera épica. Cuando nos reunimos, mucho para salir. Ella siempre era despamparante, hermosa y bella. Marilyn Monroe más tarde diría, yo y yo habíamos estado hablando de casarnos durante algunos meses, después de habernos conocido. Sabíamos que no sería un matrimonio fácil. Pero por otro lado, no podíamos seguir para siempre como una pareja de amantes a campo travieso, sino que teníamos que formalizar la relación y así no dañar nuestras carreras. Casados en una ceremonia tranquila en el ayuntamiento el 14 de enero de 1954 en la ciudad natal de DiMaio, San Francisco. La pareja posó para fotógrafos en los escalones de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Una boda en la iglesia no era una opción en ese momento, debido a que ambas celebridades se habían divorciado previamente. DiMaio de su primera esposa, Dorothy Arnold, en el 44, y Monroe del vecino de su infancia, James Dougherty, en 1946. Según Monroe, a DiMaio se le ocurrió el escenario de matrimonio en el último minuto, ya que se ajustaba sus horarios. Estás teniendo todos estos problemas con el estudio y no estás trabajando. ¿Por qué no nos casamos ahora? Le diría él a ella. De todos modos, tengo que ir a Japón por algún asunto del béisbol y podríamos hacer una luna de miel en el viaje. Recordaría a Monroe que eso le dijo DiMaio. Y así se casaron. Sí, y luego se irían a Japón en luna de miel. Desde un principio, su matrimonio fue desafiado. DiMaio, durante sus vacaciones de luna de miel, se le pidió a Monroe que viajara a Corea para actuar. Sí, para las tropas que en ese momento estaban en una contienda bélica de Estados Unidos. DiMaio se quedó atrás en Japón. Y entonces, de vuelta en casa, la pareja buscó una vida normal. Pero la volatilidad de sus carreras y sus celos y su participación en las negociaciones de contratos profesionales y la elección de roles comenzaron a traer complicaciones. Según los informes, DiMaio quería quedarse en casa con su esposa, disfrutar de su retiro y ella quería trabajar en el cine. Monroe quería expandir sus horizontes culturales con un esposo que estaba interesado en su trabajo. El nuevo novio también luchó con la imagen de su esposa mientras filmaba The Seven Years, Each en Nueva York. DiMaio estaba disgustado con la ahora famosa escena de la parrilla del metro. Según Monroe, él diría, exponer a mi esposa, no me gusta es nada y no le agradaba que ella tuviera escenas románticas con otros actores. Entonces, Monroe visiblemente molesta, anunciaría públicamente el divorcio de nueve meses. Sí, ya tenía nueve meses viviendo con él. Anunciaría el divorcio de DiMaio. Citando diferencias irreconciliables. En una carta escrita a su esposa, en el momento del anuncio, DiMaio dijo, te amo y quiero estar contigo. No hay nada más que quisiera que restaurar tu confianza en mí. Mi corazón se abrió aún más al verte llorar delante de todas esas personas. Pasarían muchos años antes de que se reconciliasen y se volvieran a ver Marilyn Monroe y Jodie Maio. ¿Que se casaran de nuevo? No, ella ya se había casado con el dramaturgo Arthur Miller en el año 1956. La unión duraría cinco años y al final una Monroe emocionalmente frágil fue ingresada a una clínica debido a cuestiones mentales. Sería DiMaio quien aseguraría de que ella saliera a ese sitio, su ex esposa, llevándola al campo de entrenamiento de los Yankees en Florida, donde él era un entrenador de bateo. Aunque una reunión matrimonial de nuevo no estaba en las cartas, la pareja seguía siendo muy pero muy buenos amigos. Incluso cuando Monroe luchaba por las situaciones depresivas por las cuales pasaba. Ella partiría al año siguiente, un 4 de agosto de 1962. Un DiMaio totalmente conmovido por la partida de su ex esposa Marilyn Monroe. Nunca le perdonó a Frank Sinatra haberla presentado con los Kennedy. Y aún más, un DiMaio todavía muy devoto. Nunca se volvería a casar y rara vez hablaba de Marilyn Monroe. Sí, durante toda su vida. Se organizó para recibir rosas. Sí, para recibir rosas tres veces por semana. Y enviarlas a la cripta de Marilyn Monroe, donde yacía Marilyn. Durante más de 20 años duró haciendo eso, enviándole rosas. Él dijo que él se sentía culpable por todo lo que le sucedió a ella. Sinatra finalmente le dijo a Joe que Marilyn lo amaba a él, de todos modos, hasta el final. Siempre lo amó más que a ningún otro tipo. Y esa fue la historia legendaria del romance de Joe DiMaio. El mejor jugador de todos los tiempos de la época y el ícono de Hollywood, Marilyn Monroe. ¿Será que ella realmente lo amó a él? ¿A más que a ningún otro? ¿Y que él fue el culpable de lo que le sucedió a ella? Eso nunca lo sabremos. Pero aquí les contamos esta historia de amor legendaria. Se las recuerdo una vez más aquí en 007 Eternivideos. Tu mejor opción y una vez más gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.